muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor vamos a hacer la lectura de leo para el mes o sea lectura que arranca en el mes de septiembre pero que como ya siempre les explico no termina en el mes de septiembre yo considero que es imposible ponerle una fecha a las lecturas esto es energía somos aunque se sea del mismo signo no todos no somos autómatas que seguimos todo igualito tenemos la misma historia la empezamos al mismo tiempo la terminamos al mismo tiempo no eso no sucede es decir si estamos dentro de un conjunto de energías que el cosmos nos está enviando y a veces ni tanto porque a veces hay muchos grupos de energía diferentes y podemos estar en este o no perdón que moví todo también podemos estar en otro grupo así así que no siempre vamos a estar dentro de esta lectura si no estás te invito a recorrer el canal hay tres canales con todo el sudíaco completo subido cada mes para que ustedes tengan diferentes opciones van hacia atrás y pueden ver las anteriores porque a veces pueden estar viviendo lo que leí el mes pasado el otro traten de entonces adaptar lo que yo estoy leyendo su situación si no es así lo guardan para el futuro también este pueden como dije entrar al canal recorrer buscar la que quieran están todas vigentes busquen su signo ascendente y lunar también y esta lectura va a servir para otros signos que tengan ascendente y luna en leo vamos a ver qué nos dice el amor la lectura estuvo muy interesante la lectura que les hice en el primer canal de lecturas generales que se quiso dirigir aunque podía tocar otras temáticas pero más que nada se dirigía al amor también les recomiendo verla los que están interesados en temas de amor porque estaba muy 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 interesante la carta que los representa equilibrio están entrando en una zona de equilibrio en cuanto a los sentimientos al amor hay muchas cosas que estaban desequilibradas en tu vida es decir puede ser por ejemplo les doy una idea ya como les dije puede ser en cada uno en su historia hay que adaptarlo pero como que siento que principalmente había un desequilibrio en lo que quiero y lo que hago lo que quiero y lo que atraigo sí bueno ahora entramos en una zona donde se empieza a atraer situaciones que pueden equilibrar nuestra vida aquí mira la carta de la rueda nos dice que te estás resistiendo un cambio que hay algo que en este momento del equilibrio de que tiene que te va a entrar esa energía para ayudarte a equilibrar hay algo que tú te resistes a cambiar el universo cambia algunas cosas con esos cambios el universo el universo te trae cambios que te van a provocar este equilibrio pero hay algo a lo que tú te resistes a cambiar totalmente el universo te está invitando a cambiar totalmente algunas cosas para poder hacer ese equilibrio entre lo que quieres y lo lo que atraes lo que deseas y lo que y lo que contigo a lo que te diriges o lo que está presente en tu vida tienes que equilibrar algo y hay un cambio que tienes que hacer muy importante en ti que te está resistiendo por eso está cruzado o sea que esta carta que es el principal ingrediente de esta lectura nos dice que tienes que aceptar los cambios que se te están proponiendo y hacerlos radicales y grandes que se te cambios que se te cambios que se te cambios que se te cambian las cosas acepta esto es si no llevas a cabo esto no esperes tener el buen resultado de esta energía porque esto es como como tal cual te dije un ingrediente importante si tú no lo cumples es imposible imposible que tú puedas cumplir que tú puedas llevar a cabo es como si a una torta le faltara el leudante le pones todo lo demás gastas un montón de otros ingredientes muy buenos pero no le pones leudante y la torta va a quedar mal va a quedar apelmazada y no va a ser el resultado que tú esperabas bueno esto es el leudante de la torta tienes que aceptar esto si no lo aceptas no esperes un resultado positivo lo que viene del año pasado mira muy importante y muy relacionado con lo que leí en la primera lectura un destino que estuvo nos dice esto es del año pasado del año anterior de hace unos cuantos meses atrás se te presentó algo que era un destino para ti un destino que tú deseabas que en parte estabas esperando pero tuviste dudas ves entraste en duda como que no sabías qué hacer como que no hace no sé entraste a pensar que no era que no que no porque no era exactamente lo que tú creías que estabas esperando bueno ahí hay un auto boicot porque si estabas esperando este destino pero hay una parte de ti que se ilusionó con fantasías que hizo castillos en el aire e hizo que perdieras la oportunidad real de que te estaba llegando aquí lo que viene de afuera y tu reacción la fuerza es lo que viene de afuera y nos dice que lo que ese destino está ahí aún con fuerza te dice que todavía está en tu vida y que tiene su fuerza pero que tú tienes que tomar decisiones ves esto es lo que tiene que ver con estos cambios tienes que tomar algunas decisiones tú definitivas para que este destino se pueda instalar en tu vida sabes que acá lo básico de esta lectura si bien se adapta según las circunstancias pero en este caso encaja muy bien lo básico que es elegir entre amor sagrado y amor profano aquí lo tienes que decidir tú porque hay una contradicción en ti por eso es que tienes que entrar en equilibrio por eso la justicia ahora te quiere obligar a equilibrar lo que quieres con lo que atraes lo que deseas con aquello a lo que le vuelca la energía la decisión tiene que ver con eso es decir si quiero este destino en mi vida tengo que comportarme como lo que espero de ese destino deja las dudas porque ya las dudas en el pasado te han hecho perder la oportunidad te han hecho alejar a este destino las dudas te hicieron alejar y ahora sigues todavía con algo ahí que voy a ver que decido no te tienes que entregar de lleno si quieres que ese destino llegue a ti es decir que llegue y se integre ya está ahí pero ese destino está para integrarse tiene poder interior tiene fuerza quiere decir que hay hay esperanzas de que ese destino aún se mantiene ahí para que tú lo tomes pero el problema no es el otro eres tú porque aunque tú no lo creas o no lo sientas así como no se produce exactamente como tú quieres y en el momento que tú quieres dudas y al dudar vuelcas la energía a otras a otras personas a otras situaciones que no son tu destino y que no te van a traer lo que tú deseas así que ahí la decisión es tuya querido leo si tú no tomas esa decisión no va a haber que tu destino se instale en tu vida lo puedes perder ya lo alejaste y ahora está ahí fuerte pero eres tú viste que aparece la decisión aparece para ti la decisión es tuya mira dije algo en la otra lectura y lo voy a volver a repetir aquí a veces pensamos que que bueno yo estoy ahí para esa persona cuando esa persona se decida está pero estamos volcando la energía a otro lado y creemos que todo está en que esa persona se arrime y nos nos demuestre todo lo que queremos que nos demuestre y no somos nosotros con la energía nuestra que atraemos eso o lo alejamos no importa que esa persona vea o no vea tus acciones volcadas a otras personas tus energías volcadas a otra persona no importa la energía tiene su efecto aunque no se vea si tú vuelcas la energía hacia otros lados estás causando un cortocircuito en esta atracción entre tu destino y tú te tienes que volcar de lleno le tienes que decir al destino si te acepto como destino pero volcarlo mostrárselo con tu acción con tu actitud con tu dedicación con tu volcarle la energía a ese destino y no dispersarte en otras cosas no importa que no llegue inmediato no seas ansioso leo es decir tú ves que si no llega inmediato entonces me puedo dispersar mientras en otras cosas mientras espero no y lo que haces esa dispersión es alejar eso que tú estás esperando que suceda cada vez más las energías son las que actúan no lo que se ve cuidado es bueno ya sabemos todos que atraemos con la energía y no con la mente o con lo que estamos queriendo que pase la mente es la que quiere lo que está en el interior es lo que atrae bueno mira tú por suerte por suerte en el subconsciente tienes ves tienes ahí el deseo de tener un alma complemento la tienes instalada en tu interior y tu mente parece que va a reaccionar correctamente le va a entregar creatividad magia esto es lo correcto esto es lo que tienes que hacer entonces tenemos esperanza leo tenemos esperanza porque si tú tomas esta actitud basada en lo que está en tu interior entonces vas a crear situaciones positivas para atraer a esa a ese destino y te vas a no desviar de lo que corresponde te voy a decir más funciona tan así la energía que si tú estuvieras volcándole esta energía a una persona que crees que es el destino y no lo es de todas maneras con tu actitud de querer atraer a ese destino para ti vas a traer al destino correcto vamos a suponer tan fuerte funciona la energía y tanto tiene que ver la energía interna más que las acciones que acometemos lo que tú vuelcas hacia dónde diriges tu energía tan así que bueno que aunque tú estés equivocada o equivocado mandándole la energía a alguien que piensa que tu alma gemela no lo es bueno no importa si tú realmente te portas como queriendo como volcándote a un alma gemela como esperando esa alma complemento vamos a decirle que me gusta más que gemela el alma complemento si tú actúas como ya teniendo esa alma pensando en esa alma complemento esa persona si es se va a arrimar a ti enseguida si no lo es esa persona se va a alejar y va a dejarle lugar al verdadero complemento así funciona así funcionan las energías tú ponle toda la energía a lo que deseas a esa alma que quieres vivir a lo que quieres vivir es decir quiero vivir un alma complemento y si la quiero me tengo que comportar como si ya la tuviera ahí con respeto esperándola haciéndole un lugar en mi vida y en mi hogar si tú estás dirigiendo equivocadamente porque somos humanos a una persona equivocada no te preocupes lo que importa es la energía y el universo va a ser para que venga la persona que es correcta y si esa persona que te estás dirigiendo es la correcta pues va a venir rápidamente porque tú le estás volcando su energía lo que no tienes que hacer es dispersarte dispersarte mandando energía aquella aquel otro porque que viste como que igual mientras espero a esta persona puedo dispersarme no eso lo que hace es dispersar la energía de atraer tu alma complemento sí entonces dedícate a eso sé lo que tú quieres tener aquí entonces todo fluye de esa manera todo fluye veo que muchos aquí lo van a hacer porque sale esta combinación de cartas muy positiva es decir la mente totalmente volcada a la magia del amor es decir ahí te estás dedicando estás entregando tu existencia toda tu energía a recibir en tu vida a una persona que sea tu alma complemento y sólo eso tienes en tu interior y sabes que el universo va a actuar si actúas tú así el universo te va a traer a esa verdadera alma complemento aquí el final vamos a ver a bueno perdón que estas no las tenía que quitar vamos a ver a dónde va la mayoría recuerden que los finales no son nunca para todos por qué los finales hay muchas personas como dije con individualidades diferentes y van a resolver también de maneras diferentes la carta no lo puede leer todo así que lo que hace es ir hacia dónde va la mayoría aquí tenemos una bonita resolución este equilibrio que te está invitando la carta a obtener lo vas a conseguir o sea esto es a la mayoría no a todos la mayoría que da vuelta esta carta que acepta ese cambio que tiene que hacer de entregarse de convertir su vida en pos de un alma complemento y sucede todo el equilibrio llega la estabilidad llega y hay avances hacia el alma complemento avances derechitos y rápidos hacia el alma complemento pero rápidos después que hayas hecho esto no lo que no quieren cambiar lo que todavía se quieren seguir dispersando y piensa ah bueno yo no me voy a estar perdiendo el tiempo esperando que la otra persona bueno esos no dan vuelta a la carta y esos no alcanzan la estabilidad y no arriman a su alma complemento sino que van a remar almas dispersas con las cuales pasar el rato pero si tú realmente o los que realmente den vuelta a esta carta consiguen este bello final estabilidad un amor estable el alma complemento avanzar con esa alma y la magia la magia del amor en la vida manifestada a través de una relación preciosa así que bueno mis queridos amigos recuerden que las almas complementos no son esa idea fantasiosa y romántica que tenemos de el alma gemela esa idea fantasiosa y romántica que tenemos del alma gemela que es idéntico a mí que le gustan los mismos colores las mismas películas la misma música bueno eso es karma cuando llegan tienen que estar en nuestra vida y muchas veces nos vamos a encontrar con almas gemelas pero sabe que pasa es karma porque esas almas son espejos para ti espejos que reflejan tu acción y lo que va a hacer es hacer bien a la vida de uno y viceversa nosotros estamos en su vida para que aprendan y para que nosotros aprendamos algo el alma complemento es algo un paso más adelante es cuando maduro y ya no necesito alguien que tenga mis mismos colores que piense lo mismo no si necesito a alguien que tenga el mismo criterio de vida pero es un complemento y voy a volver a explicar lo que expliqué en la lectura original en la anterior que hice a esta si yo tengo un clavo y el otro también tienen un otro clavo no podemos hacer nada son dos clavos somos tan idénticos que lo único que hacemos es reflejarnos uno en el otro saben que es eso una relación totalmente egoísta por eso es karmática y es para aprender si yo tengo un clavo y el otro es distinto en lugar de un clavo tiene un martillo pues vamos a coincidir en muchas cosas saben en qué en qué hacia dónde vamos en el criterio de para qué queremos usar el clavo y el martillo los vamos a juntar nos vamos a potenciar y entonces vamos a crear algo con esas herramientas diferentes que tenemos y ahí crecemos y nos potenciamos esa es la diferencia de un alma complemento y es lo que llega aquí así que bueno queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para su vida amor paz muchísimas bendiciones y a disfrutar del amor no se dispersen no se engañen que esos son auto engaños que nos hacen nada más perder el tiempo bendiciones para todos y nos vemos en las próximas lecturas abrazos de amor y paz